En la calle Agustín Crespoeredia, desde la intersección con la Sergio Arias, donde se realizan trabajos de unión a una nueva calle hacia una urbanización, se observa cómo se está convirtiendo alarmantemente en escombrera. Ya quedan pocos metros para la circulación vehicular en ciertos tramos hasta llegar al puente Camacaro. Y todo está lleno de tierra, desperdicios de construcción, materiales de desecho. La persona que alertó de esta situación exteriorizó su preocupación puesto que no hay control a esta actividad, que cada vez se apodera de ciertos sitios para deshacerse de materiales. Se solicita al personal municipal con competencia en este caso inspeccionar este lugar y dar una solución. De la misma forma, es hora de que el municipio vaya planificando sobre este particular que lleva muchos años sin ser atendido, ante una creciente necesidad de un depósito de desechos de construcción y más materiales.